para hallar el mínimo común múltiplo siempre empezamos viendo si algún número tiene mitad vemos por acá el 10, allá si tiene mitad alguno así que empezamos con la mitad basta que uno tenga mitad, la mitad de 10 es 5, 9 no tiene así que baja igual la mitad de 6 es 3, la mitad de 8 es 4 ¿algún número tiene mitad todavía? sí, el 4, seguimos entonces mitad 5 no tiene, baja igual, 9 no tiene, 3 tampoco, la mitad de 4 es 2 ¿algún número tiene mitad? sí, el 2, entonces seguimos con la mitad mitad de 2 es 1, los demás no tienen así que solamente bajan igual listo, nadie más tiene mitad, ahora pasamos a ver si tienen tercia ¿algún número tiene tercia? sí, el 3 y el 9, sacamos la tercia 5 no tiene tercia así que baja igual, la tercia de 9 es 3, tercia de 3 es 1 acá el 1 ya quedó como 1 así que solamente baja todavía hay un número que tiene tercia así que seguimos 5 no tiene tercia, baja igualito, tercia de 3 es 1 acá solamente bajan los 1 y ahora como ya ninguno tiene tercia pasamos a ver si tiene quinta aquí el 5 tiene quinta, sacamos la quinta quinta es 5, 1 y acá bajan nada más los 1 porque ya quedaron como 1 no se olviden que decir quinta es como decir divide entre 5 listo, entonces el mínimo común múltiplo de esos 4 números ¿cuánto sale? tenemos que multiplicar todo esto sale 360 el mínimo común múltiplo